¡Hola! ¿Qué tal? Y esta es la segunda parte del episodio 3 o capítulo 3 de Vamos a Jugar Donkey Kong Country. Y ahora, ¿dónde está el pavote? ¿Dónde está? Aquí está mi amigo el pavote en forma de avestruz. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, los presento de una vez. Creo que como en cada familia hay un miembro incómodo... ¡No! ¡Muere! Y de paso yo también. Bueno, ahora, como les iba diciendo, en cada familia hay un miembro incómodo con los hermanos Gortar y Raúl. Y en este caso son los... ¡Manky Kongs! Así es, esos malditos gorilas sucios que arrojan barriles. Se llaman Mankey Kong. Mankey, creo que en inglés británico significa desarreglado o algo así. Así que estos gorilas son los rechazados de la familia Kong. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! Y aquí está la segunda zona de bonus de este nivel. Aquí hay un buen de zonas de bonus. Son como cinco. Si mal no, me equivoco. Son cinco zonas de las cuales apenas llevamos dos. Muere por todos los años de tortura que me hiciste. ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! No sé dónde sacan esos barriles. Generación espontánea. ¡Ay! No te enojes, Ángel. No te enojes. Te hace mal para la presión. Aquí está la tercera zona de bonus. En este nivel hay creo que cinco. Cinco zonas, si me atrevo a decirlo. Y aquí juntito estaba la otra zona. Vámonos. Si mal no recuerdo llevo cuatro. A ver. ¡Pendejo! ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Me preguntaré cuántas risas he tener aquí cada vez que digo una estupidez. O se me sale una pequeña grosería. Ahorita mi abuela ha de estar sufriendo. ¿Por qué no lo sé? Eso le voy a preguntar después de la grabación si... si realmente se enojó. Porque no suelo decir muchas groserías. O sea, yo sea no superoso si digo eso. A ver. Aquí no necesito al pa... ¿Qué? Ok. O estoy cometiendo muchas estupideces. O realmente ya no sé a dónde tengo que ir. No, ya. Concentránse al máximo. Concentránse al máximo. Aquí la he regado muchas veces y no pienso... y no pienso perder. No pienso cometer más fails. Es apenas el episodio. No tengo... Ok. Para el espontáneo. Lo malo de Expreso también es que tiene muchas desde... Ay, bueno, ya. Me vale guardar tu existencia. A ver. No. A ver. Creo que era aquí. Sí, aquí. Aquí creo que no hay zonas. Creo que no. Ah, a ver. O creo que sí necesitaba el barril. Creo que sí lo de... Oye, ¿de dónde salen esos barriles? O sea, what the fuck? Ya he muerto mucho. Y nada, sí me estoy enojando. Más de lo que ya estoy. ¿Por qué me odias? Juego. ¿Será porque... dije que es un pavote en lugar de un avestruz? Bueno, me arrepiento. Es un... es un avestruz. Pero ya, por favor, te he sufrido mucho. Ah, ¿cómo sí te tardas para arrojarle el barril a Didi? Bueno, ya, 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 ya. Bueno, aquí recuperamos a Doki. Ay, a ver. Muere. Muere. Ah, salud. Creo que necesitaba ese barril. Sí, lo necesitaba. Ahí está la zona de bonus. ¿Saben qué? Último fail de este nivel. Último fail en este nivel. Ya, lo repito. Será el último fail que van a ver aquí. Porque yo estoy decidido a pasarlo. Y sí, estoy regresando por el pavote porque sí es buena ayuda. Sí me beneficia mucho pavote aquí. Nada más es ser más mañoso que los gorilotas, que los makikons. Ay, 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 ay. Ah, salto, salto. Ay, ya, no la estoy regando mucho. No la estoy regando mucho. Ya, mata al pavote. Bien. Nada más era un foil. Ahora, me llevo el barril. Y aquí regresa el pavote Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre No me jodan Pasamos el nivel con las zonas de bonos Estoy más que feliz No me importa Ya, cometí mucho fail Ahora vamos con Candia que nos sabe el juego Sí, necesitamos algo Sí, vamos a grabar y llevamos el 46% Así es, ya estamos cerca de la mitad de este juego Y es con solo 6 minutos de grabación Y ahora estamos en Ciudad de Almeja Oh, vamos a Ciudad de Almeja Oh, sí Qué bonita referencia me acabo de echar Y aquí está la ca... Y en Gacht El pez de espada de color azul Un marelleno, como le quieran decir Es un pez y... Ataca Y obviamente como en este nivel hay muchas almejitas Ah, bueno, y como este nivel es de agua Me voy a caer un rato Así que nos estamos viendo en el siguiente ocasión Al final del nivel Ok, y no mueren esas madres Perfecto Ok, no mueren... Ah, ya me voy... Me retero de Engarde Que Engarde se vaya y que se lo coma la almeja O no sé Ah Ahí te estoy jugando estresado, jóvenes Estoy estresado No, ya no Ya Me di una ducha para evitar el olor a fracaso Para relajarme Y ya perdí a un mono y no perdí heredos Y ahí está la jefa ¡Uy! Vámonos Y ahora estamos en el jefe Bumblebee Rumble ¡Ay! ¡Ay! ¡Fucking God! ¡Es una abeja! ¡Es una abeja! ¡Ah! ¡Odio las abejas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok Al menos esto ofrece una estrategia diferente Nada más hay que... Hay que arrojarle barrilitos Pero se pone loco mientras le golpeamos ¡Estoy fallando! ¡No! No va a ser el primer jefe que me mate ¡No! ¡Han nacido el jefe que me mate! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me sigas! ¡Bien! ¡Ah! ¡Revélate! ¡No! ¡No te rebeles abeja! ¡No! 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 ¡Abejita bonita! ¡Abejita bonita! ¡Abejita bonita! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Ya muérete de una fregada! ¿Ves? ¡Bravo! ¡Por mí! ¡Que la riega! ¡A ver! ¡Cambio a Diddy! ¡Ya! ¡No quiero que Diddy se quede con todas las áreas! ¡Quiero que Donkey se rife! ¡Pero! ¡Ay! Tengo que estar concentrado, concentrado, concentrado! ¡Debo de estar como los jugos! ¡O sea, ser concentrado! ¡No! ¡Mal chiste! ¡Mal chiste! ¡Mal chiste! ¡Mal chiste! ¡Mal chiste! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno ya! ¡Esto es pan comido! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Revuélcate en tu dolor! ¡Maldita abeja! Y ya pasamos a la siguiente área. ¡Gorilla Clashier! Pero eso creo que lo veremos en el próximo episodio. Porque, la verdad, es mucho trauma el que pasé el día de hoy. Como que hoy sí me vieron sufrir. Hoy sí me... Creo que no salvé. A ver, otra vez. Me aseguro de salvar. Es mucho dolor mental. Mucho dolor físico. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya les canté! Ya les hice todo su desmadre. Y así que creo que esto ya es por el episodio de hoy. Así que, ya saben, si les gusta ver a este imbécil como juega y dice estupideces. Suscríbanse. Comenten el video. Compártanlo. Cuéntenselo a sus amigos. Cuéntenselo a su mamá. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Pero ya saben. Yo soy Katsuya Sagara. Y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Ah, sí. By the way. Pido una disculpa porque no he subido los videos los miércoles y los viernes. Pero estoy... Me están negreando. Ay, negrón. Me están negreando mucho. He estado bajo mucha, mucha, mucha presión. Así que prometo no decepcionarlos. Prometo darles videos con más calidad. Con más diversión. Y con más comentarios estúpidos. Chan, chan, chan. Bueno, ya. Basta de cantar. Yo soy Katsuya Sagara. Y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Bye, bye. Se me cuidan. Nos vemos.